Gracias por acompañarnos, espero que estén pasando felices fiestas. Bueno, todavía no, están en actividad, no hay un gobierno del Estado. Me decía que estuvo en la Ciudad de México hace unos días. Sí, fue una puesta en marcha nuevamente de una reunión nacional del Sistema Nacional Anticorrupción y donde estuvieron prácticamente todos los personajes que comandan este tipo de grandes empresas en el sentido de la complejidad que implicaba lograr la coordinación de esfuerzos para evitar la corrupción, combatir la corrupción en México y considero que ha sido difícil el proceso de visualizar la importancia de ese sistema pero es necesario que lo atendamos. Aquí en Sinaloa, doctora, ¿cómo va la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas? ¿Hasta dónde su rendición de cuentas, de resultados de este primer año de administración del gobernador Rubén Rochamoya? Ustedes han tenido que estar pendientes de los procesos, sobre todo en cada una de las dependencias. Claro, nosotros, bueno, por lo menos yo me siento satisfecha de que no ha sido tan grande la cantidad de denuncias que se han presentado, quejas, y también que no se han iniciado tantos procedimientos de investigación que tuvieran que ver con una falta grave o no grave, considerando que es muy grande el número de organismos públicos descentralizados y además del Ejecutivo, el número de sujetos obligados que estamos nosotros demandados a atender de forma preventiva. De manera preventiva. De manera preventiva. Y han estado atendiendo las diferentes secretarías. Claro. Esa capacitación, esa orientación, esos señalamientos o esos observaciones también que hacen ustedes. Han sido ellos incluso los que demandan la capacitación, la atención, la asesoría, el acompañamiento y yo estoy muy satisfecha porque las cuestiones, como comentábamos, de transparencia han sido muy bien atendidas por nuestros secretarios, por nuestros directores generales y están, bueno, sí, de pronto los agobiamos con que tienes que cumplir y hay revisiones preventivas si te falta esto y a veces por la complejidad de los procedimientos que llevan a cabo, sobre todo las dependencias más importantes o nuestras secretarías más importantes, pues sí existen ciertos impedimentos, retrasos o complejidades que no atienden con puntualidad. Pero literal, como dice el dicho, vale más prevenir que lamentar, ¿no? Sí, el gobierno. Como son los nuevos tiempos de los gobiernos y de la transparencia también que están prácticamente en vitrina, ¿no? Sí, incluso el gobernador fue muy puntual. Cuando nosotros tomamos protesta y tuvimos los primeros encuentros de trabajo, él fue mucho, muy puntual. Dice, yo quiero transparencia, yo quiero llegar, como llego me voy sin ningún cuestionamiento de ningún tipo y sobre todo les demando el buen ejercicio del presupuesto y cosas que hemos tenido que atender y él enfatizó en una palabra y dice, quiero mecanismos preventivos para evitar observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Y hasta ahorita, bueno, apenas van empezando, ¿no? Todavía no llegan a ese periodo de observaciones, ¿no? Bueno, nosotros todavía estamos en el Programa Nacional de Auditorías, que es de la Auditoría Superior de la Federación, en donde en la primera y segunda etapa han estado entregando prácticamente más del quehacer de la gestión anterior. De acuerdo. Y en el caso de la interacción de la sociedad, ¿han tenido ya solicitudes, demandas? ¿Qué tanto pide la ciudadanía a la Secretaría de Transparencia que le dé cuentas de tal o cual cosa, de tal o cual área? Sí, es muy complejo, muy complejo, porque las solicitudes van desde saber hasta el nivel académico de un funcionario cuánto gana su currículum, partes de su currículum. No se diga de que se haya cumplido con la declaración patrimonial, que ya se le esté dando seguimiento a esa evolución de cómo va en sus finanzas cada uno de nuestros funcionarios. Incluso ayer el gobernador fue muy enfático y dice, bueno, yo quiero que ya se empiecen a hacer las revisiones de cómo va esa evolución patrimonial de nuestros directivos. De acuerdo. ¿Y cuántas solicitudes han recibido? Bueno, en este año solicitudes son incontables. Muchísimas. Incontables. Mucho. Son números más de 5 mil solicitudes, pero la mayoría se dejan para que la dependencia responsable las atienda. Ustedes las van turnando a cada área. Y tienen que cumplir, porque además hay que donde tengo grandes aliados, todo el pleno, los comisionados son personas con quienes hemos estado trabajando de manera coordinada, con entendimiento, con apoyo, y ellos son los que nos, al fin de cuentas, nos observan cómo vamos en transparencia a nivel local, a nivel estatal. De acuerdo. ¿Y cuáles son las áreas más solicitadas? Por la complejidad de los recursos, grandes cantidades de recursos que ellos tienen que llevar a cabo su utilización, obviamente son la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, de obras públicas, de finanzas, y obviamente, y sí, a veces hay ciertas áreas que por la complejidad, por ejemplo, del Hospital Civil, que es muy sui generis la forma en que cómo se estructuró y cómo se llevan a cabo los procedimientos internos, obviamente, pues hay cierta dificultad a la hora de rendir cuentas, cómo, quién se encarga de qué. Sí, porque ahí están desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del SIDOX, hasta, obviamente, los patronatos o fundaciones que apoyan de forma importante al Hospital Civil, así como el gobierno estatal. De acuerdo. Ustedes tienen que llevar de la mano a cada una de las secretarias para que cumplan, ¿no? Sí. Con todo esto también. Comentábalo desde ahí, porque ellos nos han estado haciendo revisiones en donde el nivel de cumplimiento de toda nuestra, qué hacer, ha sido, o está rondando en el 95% de cumplimiento. De acuerdo. Y también están pendientes de las licitaciones, que sea, con transparencia. Ahora hay un montón de especificaciones, hasta las tienen que hacer públicas, ¿no? Sí, deben de estar en la plataforma, debe estar toda la documentación de una obra, desde casi, desde que se lanza la convocatoria, de dónde se quiere hacer la obra, en qué condiciones, las características, hasta el finiquito y entrega de la obra. O sea, todo, obviamente, si se llevó a cabo una licitación, quienes participaron, quienes cumplieron con las bases que dictaba la convocatoria, así como por qué se seleccionó a esa empresa. Hay de comentarios de contralorías, de ética también, ¿verdad? Sí, y los de transparencia, obviamente los cumplimientos de los, el cuidado de los datos personales, hasta tener las plataformas listas, toda la documentación, y dar capacitación también ahí, en todas las áreas, prácticamente. En lo que va de, de este año, pudiéramos mencionar también que se ha hecho la, algo diferente, o se ha hecho la diferencia de lo que venía ocurriendo en el área, en la Secretaría de Transparencia en general. Sí, bueno, mi. ¿Han mejorado los procesos, o ha habido más consecuencias también a quienes no han cumplido con esos procesos? ¿Cómo medirlo? Fíjate que, que a mí lo que me ha gustado es que el gobernador está muy atento de cómo vamos, no, no está esperando que haya un informe anual o ya de, sino que, que él cuando nos convoca a reuniones o simplemente tenemos una comunicación tan importante con él, que él se da cuenta cómo estamos trabajando día con día y tenemos que estar entregando nosotros nuestros avances semanalmente. Así como la semanera, él expone y se y y se presenta ante la ciudadanía para poder responder a cualquier inquietud que tengan, no los periodistas, sino la población que son ustedes los que recogen esas esas inquietudes, esos cuestionamientos y obviamente a nosotros como como directivos nos pide que atendamos y que informemos y que estemos monitoreando prácticamente todas nuestras acciones y informamos lo importante que está pasando. Y él toma medidas, se han dado cuenta. Y el hecho de, pues, lo que más demanda la la población, pues, es que realmente se se prevenga, pero también se combata la la corrupción. Sí, hay doscientas veintisiete ya en en este en este año de trabajo, denuncias y quejas y denuncias que han provocado que se inicien procesos de investigación, que se abran expedientes, o sea, no, no es que ha sido tan posible de que. Claro. Y hay, si hay. No, y tienen que actuar si lo hay, ¿no? Sí, y además se han estado atendiendo a los todos los expedientes que prácticamente fueron de administraciones anteriores también. Están también en ese trabajo. Se están mostrando. En ese proceso. De acuerdo. Y y finalmente, además de estas sanciones, ¿tienen que dar parte ustedes, por ejemplo, al Congreso o algunas otras, a la ACE, si encuentran algunas irregularidades, o más bien responderles a ellos? Nosotros tenemos la obligatoriedad de atender cuando se inician pliegos de observación, así como alguna una promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias. Obviamente, una vez que se investiga, se identifica la edad, el grado de esa esa falta, si es una falta administrativa grave o no grave, y dependiendo de las no graves son las que nosotros podemos perfectamente demandar que se inhabilite a algún o se se le dé una amonestación pública o privada a algún funcionario o se le retire de su función, etcétera. Pero ya las graves ahí es donde inicia el acompañamiento que tenemos y la complejidad de la atención en donde participa el sistema estatal y municipal anticorrupción. Y ha habido ya funcionarios que se les ha tenido que quitar el cargo o aplicar algunas sanciones administrativas. Recuerdo que al principio el gobierno no hubo algunos casos que se hizo públicos, incluso el gobernador. Bueno, en realidad el gobernador ha querido evitar que esos funcionarios que pudieron haber estado pensando que nuestros encargos eran particulares, de pronto él se da cuenta, hace cambios importantes, remueve pues a algunos directivos, toma decisiones y eso nos ha permitido a nosotros que por un lado de pronto tenemos que reestructurar una área, pero pues ni modo, es muy dinámico. Pero si atienden la mayoría de los secretarios, no dicen ahí viene la doctora, aguas. Bueno, lo importante es que ellos, la mayoría de las veces, los funcionarios han buscado tener reuniones con nosotros, eso es fabuloso, porque no tenemos que andarlos buscando y tocando puertas ellos al revés. Ellos dicen, tengo este, quiero hacer esta compra, ¿cómo la hago? Yo necesito este equipo. ¿Cómo se llevan a cabo los procedimientos? Y obviamente se atiende. De acuerdo. Y atienden pues más que nada ustedes a la población, ¿no? Yo estoy muy comprometida, como mis inicios en esta área de transparencia, de participación ciudadana, fueron exitosos, pues yo pienso que debería cualquier ciudadano poder ser escuchado, ser atendido y que su demanda vea algún avance en su atención. De acuerdo. En el caso de la situación del puente del Quelite, ¿les han requerido alguna observación o están pendientes del caso en lo particular? Sobre todo, cuando se ha dicho que la responsabilidad es de la constructora y que tendrá que inclusive pues solventar el costo, ¿no? De lo que ahí ocurrió. Bueno, siempre cuando existe un evento de esa naturaleza, nuestra secretaría no es que espere a que a ver quién, o qué hago. ¿Qué solicita? No, no. Se atiende de forma inmediata, se inicia un proceso de investigación. Nosotros obviamente tenemos ya en marcha una auditoría donde se van a revisar todos los aspectos que pudieran haber provocado o fallas técnicas o de construcción que pudieran llevar a cabo ese suceso tan desventajoso para nosotros. Pero bueno, eso sucede. También ahí va a haber un proceso ahí de auditoría externa en donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de sus expertos ya se llevaron, ya ellos ya tienen en revisión el análisis pues de lo que aconteció. Bueno, pero a nosotros aparte vamos a... Tienen que llevar su propio procedimiento. Nuestro propio procedimiento. Y si hay alguna responsabilidad en algún que falta de supervisión o simplemente que no estaba habilitado esa persona que manejaba esa maquinaria pesada, pues se tiene que saber quién era y por qué sucedió eso. Y como dicen en la escuela, que hay consecuencias, ¿no? Con consecuencias, como dicen los niños, sí, claro. Yo quisiera enfatizar, Luis Alberto, que nuestro gobernador está comprometido con la ciudadanía, que él está muy atento, muy, muy al tanto incluso de cómo vamos. Y todos los secretarios y los directores generales están poniendo de su parte... Se ve pues un gran esfuerzo y luego de pronto pues sí hay agobio porque en el primer año, como cualquier gestión, pues es muy demandante. En el caso nuestro, pues además fuimos los responsables del proceso de entrega, de recepción, declaraciones patrimoniales, de intereses y hasta ver los órganos internos de control, cómo iban a funcionar, quiénes son los que nos van a apoyar a ese nivel. Entonces, sí fue muy intenso, pero ha sido satisfactorio. Pues muchas gracias, doctor, y muy pendientes, por supuesto, de la Secretaría de Transparencia y Reducción de Cuentas y de todo el equipo. Pues les agradezco mucho. Muchas gracias. Es la doctora María Guadalupe Ramírez Cepeda.